¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer dos desafíos, y es uno de los desafíos legendarios y uno de los épicos. El desafío dice lo siguiente, hay mucho trabajo si sabes dónde buscar, completa contratos, hay que completar cinco contratos. La pregunta es, ¿quién nos da esos contratos? Bueno, para eso vamos a hacer también este desafío, que es habla con un personaje. Tenemos que hablar con tres personajes distintos. Los personajes están más o menos distribuidos en el mapa, en lo que son restaurantes más o menos. Entonces, para poder sacar a estos personajes, vamos a tener que buscar una partida, pero ya sea de solo, duos, trío o squad. Uno de esos tres no van a salir en refriegas por equipos, entonces les recomiendo que le hagan alguna de estas listas de juego. En este caso lo voy a hacer en solo, y ahorita les explico dónde hay en el mapa y cómo se hacen estos contratos. Ok, amigos, ya estamos en el mapa y les quiero explicar algunas ubicaciones del mapa. Bueno, uno de los primeros restaurantes lo tenemos aquí, luego, 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 otro de los que he encontrado es en esta zona, y nosotros vamos por el tercero, que se encuentra en esta zona. En esas tres zonas vamos a poder encontrar, ¿cómo decirlo?, como personajes con los cuales podemos interactuar y nos van a dar contratos. No siempre aparecen esas personas, no siempre salen en todas las partidas, entonces hay que estar atentos, estarnos moviendo en caso de que no nos salgan. Una vez que llegamos con esas personas, vamos a poder hablar con ellos, interactuar con ellos y que nos den los contratos para hacer ese desafío legendario o hacer todos los desafíos que tengamos pendientes. Otra de las cosas es que una vez que encontremos a estas personas, para hacer el desafío de hablar tres veces con una persona, podemos hablar tres veces con la misma persona. Por eso haremos el desafío lo más rápido posible. En este caso vamos a ver si sale aquí nuestro compadre, ahí ven, como ven, sí salió. Y vamos a ponerles en cámara rápida lo que es la pelea y encontrarnos con él, a ver si. Ahí está, como ven le salí de objetivo a alguien que me mataron, pero no, no me mataron. Pero lo que veo es que creo que se comieron o ya mataron a Len, ¿con quién podemos hablar? Ah no, aquí está. Vamos a hablar rápido con él, a ver qué nos dice. Aquí está, hablamos con él y ahí dice, elimina a un jugador. Entonces lo que vamos a hacer es que nos den la misión de eliminarlo. Ahí está, vamos a tener que encontrar ese enemigo y tener que matarlo para hacer nuestro desafío. Se me parece que es ella. No, ahí está. Hacemos el contrato completamente. Ahora tenemos que regresar con él a hablar con ese compadre y que nos diga qué onda. Ahí está, recargamos esta arma de una vez. Ya ven, como ven, ya hicimos un contrato. De ahí nos marcaba arriba a la izquierda un contrato. Algunos de los contratos que vamos a hacer nos van a pedir que regresemos. Entonces tampoco se alejen mucho de la zona. Y para hacer ese desafío de hacer cinco contratos podemos igual regresar con la misma persona y que nos den más contratos. Entonces, como ven, ya hicimos el primero, que era el de eliminar a un enemigo. Regresamos acá. Ahí está. A ver qué nos dice, qué otro contrato tiene. Dice, consume pimientos y elimina a un jugador enemigo. A ver, vamos a buscar el de consume pimientos. A ver, como ven, conseguir los contratos tiene su complejidad. Tampoco es tan fácil que digamos. Hay partidas buenas, hay partidas malas. Vamos a ver. Vamos aquí a romper todo lo que encontremos. A ver si encontramos algún pimiento. Bueno, vemos, al parecer no encontramos los pimientos porque no hay cerca de esta zona. Pero esa es la manera en la cual nosotros podemos estar farmando los contratos. Podemos hablar con la misma persona tres veces y que nos den el contrato ya terminado. Podemos hacer todo esto bastante fácil. Los contratos nos van a dar oro, nos van a dar cosas para mejorar nuestras armas, bastantes mejoras. Si este video fue de tu ayuda ya sabes que puedes dejar tu buen me gusta. Puedes compartirlo con tus amigos. No olvides utilizar el código de usados de computras en la tienda. Yo les amo mucho y nos vemos en la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.